Pero nos dejamos un muerto, nos dejamos un muerto. Híjole, pues complicado, ¿no? Usted ve la reacción de esta joven con lágrimas en los ojos. Y, híjole, es que tendrá que esperar a que pase algo más con esta situación. Como lo decía Lalo, Jorge está en todo su derecho también de defenderse, de comprobar si él es inocente ante esta situación. Pero bueno, no deja de conmover ver así a Adán. Son los tiempos, entiendo, procesales, los tiempos de la justicia. Y, pues, vamos a ver qué es lo que sucede. Esta chica visiblemente afectada por esta situación. Y Jorge N. se ve que ya venía con el discurso, con las palabras, muy bien estudiadas. Vamos a dejar que las autores hagan su trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero sí es evidente ver a una dama Ponce emocionada. Emocionada emocionada no quiere decir que para bien o para mal, simplemente que la emoción te gana, se desborda, porque evidentemente, aunque lo están vinculando a proceso y éste lo va a enfrentar en libertad, ojo, esto no quiere decir que es una... No, no, ya no...